adivinen qué pasó en la conferencia de prensa de santiago krill krill no aparece en los en los apellidos originarios no que quede claro para que no vaya a haber confusiones no va a salir santiago krill con sus hojasos azules a decir yo también soy indígena al paso que van en la oposición están así de desquiciados pero bueno perdón se puso a llorar santiago krill santiago krill en plena conferencia de prensa le gana el sentimiento luego de registrarse como aspirante a la candidatura de la oposición para la presidencia en el 2024 lo hizo primero él porque llegó en carro llegó en su bicicleta después xochitl galvez obvias razones primero llega el carro después es la bicicleta pero me me conmovió casi casi me genera un un ataque así de ansiedad ver a santiago krill ven y escuchen no me voy a quitar dos cordones que tengo en la mano de cintas que tengo puestas una es la del inni que me la puse el día que este perverso presidente decidió destruir y la segunda es el azul y blanco de mi partido y la divisa los colores de mi partido son los principios los principios con los cuales me voy a conducir para que cada una de las mujeres y hombres libres que están aquí y que están en todo el país se sientan orgullosos de su aspirante eventual precandidato y que se sientan orgullosos de su presidente de la república no 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 que es esto ese ya lágrimas de cocodrilo así les decía mi nana que en paz descarga ay diosito me recordó a la senadora patricia mercado soltando el llanto por porfirito edmundo jacobo me imagino que también por ese ine suspira santiago krill el de lorenzo córdoba el de ciro murayama y el de edmundo jacobo y luego dice principios de que me habla santiago tú eres el secretario de gobernación que más concesiones dio a casineros a casinos en la historia de méxico tú fuiste el secretario de gobernación que tuvo acceso al archivo de genaro garcía luna antes de que se convirtiera en el super policía de calderón y no hiciste nada bueno te hiciste pendejo santiago tu hijo y tú tienen negocios con factureras cabrón de que me que principio maestro